hola diego qué tal dónde estamos pues aquí estamos en el extremo norte de la isla de king men en taiwán y por qué hemos venido aquí pues por dos cosas por un lado por una fricada icónica que es esta torre de altavoces a través de la cual durante muchos años los taiwaneses han estado lanzando mensajes y proclama a china y por otro lado para verlo cerca que está china de aquí como veis allí al fondo la ciudad de xiamen que además así que maravilloso que les digo a los de xiamen venga de china vamos a volver y prepárate que volvemos muy bien adiós